Saludo cordial para todos. Soy Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia. Como todos saben, defiendo valientemente la vida, la familia y los valores. Soy pastor y ministro cristiano, esposo y padre de familia. Y como todos, quiero la paz para Colombia y el final del conflicto armado en nuestro país. Como todos recordarán, llevo más de 5 años denunciando la peligrosa dictadura de la diversidad sexual y la imposición de la política pública LGBTI. Recientemente, me he opuesto a la sistemática implementación de la peligrosa ideología de género en los colegios del país. No es un secreto que siempre he sido un duro crítico del proceso de paz adelantado por el gobierno Santos. Todavía considero que la paz con las FARC pisotea nuestra dignidad y amenaza nuestra libertad. Esto no quiere decir que como concejal cristiano no quiera el final del conflicto. Deseo un país en paz para mis hijos y nietos. Por eso, he asumido un papel vigilante de este proceso de paz. Necesitamos reconocer la conveniencia o inconveniencia del plebiscito para Colombia, conforme a nuestros valores y principios cristianos. Junto con mi equipo de trabajo, hemos estado revisando los avances y comunicados emitidos desde La Habana y muchas de las cosas que hemos encontrado no nos han gustado, por lo que seguiremos en ese arduo trabajo que nos está permitiendo identificar con claridad aquellas iniciativas tendientes, por ejemplo, a modificar el concepto natural de familia, a implementar la corruptora ideología de género, y a eximir de cárcel a personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Que quede claro, sí queremos la paz, pero no al precio de acabar con el modelo bíblico y constitucional de la familia. Sí queremos la paz, pero no al precio de tolerar la impunidad. Sí queremos la paz, pero no al precio de aceptar la imposición de peligrosas políticas de género. Los invito a todos a estar informados y atentos al contenido de los acuerdos finales antes de ir a las urnas para votar el plebiscito por la paz. Mi presencia de cortesía protocolaria en una fotografía con el coordinador de este proceso por parte del gobierno no significa un sí del concejal de la familia al plebiscito convocado por el presidente Juan Manuel Santos. Al contrario, le doy la razón al Procurador General de la Nación cuando afirma que la paz no lo justifica todo. Y seguramente, al final de este proceso, le hallaremos la razón al expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando dijo, Seguramente nos quedará a los colombianos solo la alternativa de decirle sí a la paz votando no al plebiscito. Muchas gracias y Dios los bendiga.